Vamos al ritmo y al sabor, estamos grabando el disco compacto en esta... Vamos a bailar un tema viejito, viejito pero bonito para Chicago, chicos cruces, canalosos, a la Selly, para la hermosa, a la Ganes de No Le Muevas Mi Amor, Temazcalapa, La Burra, Chano, Lupita, Jorge, Presentes, Me Enamoré De Una Sonidiera, vamos a bailar la cumbia, la cumbia de las rosas, esa noche a la manera. Vamos a la cumbia chicos, crazy, mis que anualas eso. De Tlaxcala venimos, a Pachuca llegamos, niños pobres nos reportamos, Chuy, Dami, Nunu, Alex, las guapas, Nortugas, Gérmenes, Anely Chucita de regreso, Angelitos y Cielos, Santiago de Sondales, niña buena, yo te digo lo que siento, Islocumar y Moxinho, mis que son de ti, con una rosa roja y un caballo en Locos, Berry, Shazan Lidara, en tu lado son que es, niños galaxy, mi chamaco junior, se baila brincando y jalando, Chavito de la Cuadro Dragón, Es plus rica cumbia, La cumbia de la rosa Mi compadre Polo Plus del Cangüey La cumbia de la rosa Todos los bofos y edusa Chuchito Arezui La Habana Masmerra Ray en el sabor, niños del barrio Tintán Chupis Niño Llamao, Gutimisco, Penes Todos santiagos de Zondale Atragobulco Organización, muy pocos discos, Don Gato Arrepentido, Manos Locos Hoy, Mañana y Siempre Niño en el silencio, rumberita La cumbia de la rosa Rosario Román, Gopú, de Senes Escocci Freddy, Juanito, Activos Locos Niño de la doce Toda la carne de Acambay, México Ese Joshua Y Prima de la veintiocho Nena Rafa Todos los bailarines Zulancinco La cumbia de la rosa Es para el amor La cumbia de la rosa Leva mi calor La cumbia de la rosa César como la cerveza corona La rosa Tu calidad no tiene frontera Familia Reyes Mendoza La cumbia de la rosa Leva mi calor La cumbia de la rosa Es para el amor Max Lupita La Habana del Cross Puro Barrio Fandesma Venimos por una razón Mandaba de corazón Bachos, Cachuchis, Soto, Huichos, Ber El Llovas Surry, Pambi, Doña, Wendy, Brian, Güeras Hermanos Urbino Hernández Del Bruce Puro Fandesma Ivanes La Habana de Toluca Dragones Plus Porros Loco Borracho Forever Porros Williams Su patita lujo Organización Yankee Pauly Tava Alex Sontugo Sontugo 18 Tachuchis 28 de octubre Fandama Ya nos vemos Totalmente gratis Juanito Niño de la 12 Acambay Roger Niño del corazón De aquel Mi Nayo Chicos Crazy Toda la Habana De Mishkianguala Amor Fandama Pau Tricky La Cumbia de la Rosa Udimi Chiquita Play Dance Niño del Barrio Chuy Tommi Niño Pobre Clasciola La Cumbia de la Rosa La Cumbia de la Rosa Morros 312 Morros Sonineros César Es un gusto Un placer Volverte a ver La Bella Islali Rosario Macario Oaxaco Que bonita playera La Cumbia de la Rosa Toda la Cerna De San Francisco Sacacalco Rosario Colonia Bajos de la Colonia México Los Estados Unidos Por esta cuña buena Yo le he Se vale y viene Todo Toluca Una Y Edgar Omar Es presión loca La Cumbia de la Rosa Enano Chane Que va a ser dos mil En exil La Cumbia de la Rosa La Cumbia de la Rosa Alex Tortugo Latino 18 Rosario Toda la Habana De Nascualpa Vitrolas Baby Fuerza Blanca Toda la Organización Dasmania Roybox Sannegro Yogi Millón Dania Dania Fresa Tepexaila Piolín Bolín Bueno, es ahí nada más Muchos saludos Pocas A ver, rápidamente Presente Hay cada uno de los malditos Niños Karina Karina Hasta el cielo Lo recordamos Toda la banda De Tizayuca Hidalgo Hasta Santanita San Vicente Tlaxcala Para los Rolling Stones Esquipaya 30 de Diciembre Fandama La Conga Siboney Ecos Tortuga Vani Chambú Heriberto Diego Para los niños Pobres Que ya están diciendo Salud La Banda